¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para empezar, el tema de las muertes. En este episodio tenemos varias muertes, algunas de ellas impactantes por lo mal hechas que están, y otras de ellas un sinsentido. Ya no solo por lo que significa para la saga y el canon, sino también por la realización de las mismas, ¿vale? La muerte que quizás más ha jodido o me ha jodido a mí personalmente es la de Jennifer Tilly en la muñeca Tiffany. No entiendo, al igual que no entiendo muchas decisiones que ha tomado en esta temporada, que hablaré de ellas en un vídeo, hablando de toda la temporada en general, cuando se haya estrenado el octavo capítulo. Pero una de las decisiones que no entiendo es por qué destrozar el canon de la semilla de Chucky, esa escena final con los niños humanos, en la que veíamos como Jennifer Tilly no estaba en la muñeca, veíamos como Tiffany llevaba cinco años como objeto de decoración encima de las estanterías de la casa de Hollywood de Jennifer Tilly, no tenía vida, ¿para qué me destrozas el canon dándole vida a la muñeca como Jennifer Tilly? Que me pareció un momentazo brutal porque esperaba que iba a tener más protagonismo para convertirlo en un fanservice asqueroso y matarla en tres capítulos, así rompiendo cualquier posibilidad de que Tiffany pudiese transferir su alma a Jennifer Tilly de alguna forma, etcétera, etcétera. Es una grandísima cagada esa decisión, o al menos es lo que para mí es realmente, o sea, yo no tengo más que decir sobre eso, que es una auténtica cagada destrozar el canon de una película para hacer esto, ¿vale? La trama del internado ya está terminada, ya hemos visto el avance del episodio 8, sabemos que el episodio 8 ya es fuera del internado, y yo me pregunto, ¿para qué sitúas la serie entera en un internado en el que Charles ha estado si esto no va a tener ningún tipo de importancia para la trama o la historia de esta temporada? Podrían haber estado perfectamente en un colegio público de cualquier ciudad sin ningún problema. ¿Qué pasa, que era solo para meter la referencia de las cintas de Erika Puto? Porque es la única referencia del pasado que hemos tenido. ¿O qué es, para sacarte a un personaje de la manga llamado Doctora Mixter, que no tiene puto sentido su relación con Chucky de golpe, que le conoce desde los 7 años y siempre ha estado a su lado, que es la que ha sacado su lado más malvado cuando en la primera temporada nos dijo que era malo ya de por sí? Pero, en fin. Ahora resulta que la doctora Mixter esta es lo más OP de toda la puta saga, y para mostrarnos o para presentarnos la tenían que estar los chavales en ese internado, porque en relación con Charles no ha habido absolutamente nada. ¿Para qué ubicas la serie en ese lugar, que supuestamente tenía importancia porque Charles ha vivido allí, para mostrarnos dos referencias absurdas? La cinta de Erika Puto y el cuchillo con las siglas de Charles Lurray y el banco con las letras de Charles Lurray. ¿Para eso me montas una temporada entera en un internado que muchas veces los episodios han sido bastante aburridos y de relleno? Yo pensaba que iba a tener más importancia el hecho de que Charles hubiese pasado su infancia allí, o parte de su infancia allí. ¿Dónde están los flashbacks que prometió para la segunda temporada? Que dijo, sí, sí, habrá más flashbacks en los que contaremos más cosas del pasado de Chucky. Y todo el mundo, muchos, pensábamos que por fin iba a tratar el tema del vudú. ¿Para qué cojones ponen el amuleto de Dambala en el póster si no se utiliza para nada? Por ejemplo. No entiendo muchas de las decisiones que han tomado, y en este capítulo menos. Para mí, es verdad que mucha gente la odiaba. ¿Vale? Pero la monja Ruth, creo que era un personaje que podía tener un potencial brutal. Porque está dentro de la locura actual que nos muestra la serie. Dentro de la locura que tiene Chucky y la locura que tiene Tiffany. Y podría haber sido una aliada perfecta para estos personajes si hubiese querido continuar por ese camino y la serie continuase en una tercera temporada. Pero no, se la cargan destrozándole el ojo en una referencia a la película de Kurs of Chucky con la muerte de Barb. Ah, bueno, y la muerte de Tiffany, muñeca, es una referencia a Brave of Chucky con la muerte del camión. Es que encima, las muertes están reciclándolas de otras películas y demás. Que tampoco es que sea gran original. Otra de las muertes que son muy WTF es la de el padre Bryce. Chucky, a través de la posesión, se mete en él y lo hace explotar. ¿Por qué le hace explotar? ¿Por qué explota? Chucky tiene poderes cósmicos ahora. Chucky tiene poderes sobrenaturales y puede explotar cosas haciendo así, como si fuera una embrujada. ¿Qué? ¿Por qué explota? No tiene punto sentido. Aparte de que nos repiten el efecto mil veces y es un efecto mal hecho. Solamente hay que fijaros en la cabeza del personaje conforme explota. Y otros detalles que vimos en directo de que hay un personaje que aquí está, luego desaparece, luego aparece, etc. Problemas de edición que puede haber en cualquier sitio, pero que aquí se notan mucho. ¡Hostia! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me añades a Glenn y Glenda? Rompiendo de nuevo el calón con la semilla de Chucky. En el que ellos no se acuerdan de nada. No saben que fueron muñecos. Pero en aquella película sí que vimos que Chucky guardaba, perdón, Glenn guardaba una foto con su... Con una foto en la que aparecía su padre, él de muñeco y la muerte de Waders. No, Waders no era. John Waders es el actor del fotógrafo, vaya. ¿Para qué me los metes? Para romper el canon y ahora hacer esto obligado como excusa para tener de nuevo al muñeco Glenn. Porque claramente después de esto, Glenn, para salvarla, salvarle, le van a meter en ese muñeco. Eso está claro. Y esto es básicamente una excusa para, primero, poder tener el muñeco. Y segundo, poder ahorrarse cosillas de cara a la producción. Porque es difícil que los dos personajes estén juntos siendo interpretados por la misma persona. Entonces, como eso es difícil y el efecto queda muy malo y además será caro. Pues mira, uno muñequito y otro humano que será Glenn. Pues vale, pues muy bien. El desarrollo de estos dos personajes me ha parecido nefasto. Y eso que me gusta muchísimo. Pero el de Dambas desarrolla a Glenn y lo hace de una forma un poco ambigua. Es mala, pero no es mala. Es mala, pero no es mala. Así todo el rato, según le conviene al guión. Convenencias de guión que hay en este capítulo un montón. Pero un montón. Luego, las relaciones entre los personajes no las entiendo. Andy creía que su hermana Kyle estaba muerta. ¿Vale? Y el encuentro entre ellos, la primera vez que se ven, es un Andy super rancio y super seco. ¿Vale? Que él actuar no sabe. Porque Alex Vincent actuar no sabe. Pero un encuentro super rancio en plan. ¿Te has cambiado el pelo? ¿Qué te has hecho en el pelo? ¡Gilipollas! Se supone que llevas un año sin ver a tu hermana. ¡Un año! Y que pensabas que estaba muerta. ¿Y lo primero que le dices es esa mierda? ¿Pero quién escribe esto? Por favor. Es que en los teletubbies hay más pasión que en estos personajes. No lo entiendo. Y luego, después de varias escenas, ya se ponen a hablar juntos. ¿Qué estaban haciendo todo el rato? La interacción con Nika. No, ya te conocí, pero era Chucky. Ah, vale, muy bien. Ya está, en eso se queda. No tienen relación con Glenda. Que es un personaje importante, que es el hijo de Chucky. Que es la hija, la hija, perdón, de un muñeco que te ha estado torturando 34 años. Y ni hablas con ella, pasas por su lado como si fuera la última mierda. Pero, ¿qué cojones? Hablo de Andy, ¿eh? Que se ve en una escena. ¿Qué es esto? ¿Quién ha escrito la relación entre los personajes? Súper fría, súper... Jake, Demon y Lexi, sobre todo Lexi, no pintan nada en este capítulo. Si es que los protagonistas son Chucky por el exorcismo, Nika por la transferencia y el padre Bryce por la explosión. No hay más. El final que les han dado a Andy y Kyle me parece súper soso y súper rancio. Y luego el flashback, ese cutre, en plan, es el final de ellos dos. Que no lo creo, o no lo espero, pero como este sea el final de esos personajes, a mí iría de verdad. De verdad que es para decir... O sea, tienes a dos personajes súper clásicos de las primeras películas, lo relegas a tres capítulos de mierda, y no todo el capítulo, sino un ratito, y encima le das este final. Este final de mierda. Que apenas tienen importancia, salvo por los disparos del muñeco al final. El tema del exorcismo. Muchos me habéis intentado justificar que sí que tiene sentido, porque el exorcismo se utiliza para sacar el alma maligna, el alma demoníaca de una persona. Y que como Charles está transferido a ese muñeco a través de Voodoo, y eso es magia negra, sí que tiene algo de demonio, porque el poder de Dambalá está incluido dentro de Charles. Bueno, sigo diciendo que para mí esto es una gilipollez, porque el exorcismo se utiliza en demonios, y Charles, por mucho que utilice el poder de un demonio, sigue siendo un humano dentro de un muñeco, sin más. Por tanto, creo que ni el agua bendita le debería afectar, ni debería flotar, bueno, todo esto es una copia del exorcista, un relleno puro y duro, una referencia brutal, eso sí que es verdad, igual que tenemos referencia a Annabelle y a Aníbal. Pero ya está, se copia del vómito, del flotar, etcétera, además, además, si cuando está flotando se escucha como algo demoníaco sale del muñeco, que suponemos es Dambalá, vamos a poner, vamos a poner, va, suponemos que es Dambalá, algo demoníaco sale del muñeco, el muñeco cuando cae debería estar vacío. Sin embargo, se transfiere su alma a Bryce, entonces, ¿qué han hecho? Han separado a Dambalá, pero el muñeco, el Charles, el humano, está en Bryce, y luego explota porque sí, porque random, porque patatas, ¿no? A mí toda la parte del exorcismo, que sí, que tiene, que está interesante porque no es, no es algo que haya quedado aburrido, pero toda la parte del exorcismo me parece una patraña y una absurda opción de relleno cuando te quedas sin ideas. Punto. No tiene sentido para mí exorcizarlo porque dentro de las bases y las reglas de esta saga, con el vudú sobraba. Con el vudú transfieren almas, cambian almas, pueden hacer lo que les salga la polla con las almas, las dividen. ¿Me vas a decir que para quitar un arma de un sitio necesitas algo católico? ¿Cuando las reglas establecen que es el vudú lo que da todo este poder? No. A mí, personalmente, no me entra. Que a los demás, que vosotros, muchos, sí que tengáis en cuenta que como es Dambalá, es magia negra y es demoníaco y el exorcismo pega, perfecto. Pero a mí, lo siento, pero no me cuadra. No me cuadra. Soy una persona que llega siguiendo la saga desde la primera película, las reglas es verdad que han ido cambiando, pero estas reglas que se saca del culo por conveniencia del guión, a mí no me caben. Punto pelota. Es lo que hay. Después, Nika. Se transforma en Chucky durante dos segundos para decir una puta frase. Pues vale, pues ya está. La transferencia de alma. Nika dice el conjuro de Dambalá que además lo dice mal. La forma de decirlo no es la que dice Brad Duryf en todas las películas, lo dice mal. Bueno, quien se transfiere a ese muñeco es Chucky en vez de Nika. Si quien está haciendo el conjuro es Nika y no Chucky, debería ser Nika la que se hubiese transferido a ese muñeco y que Chucky permaneciera en el cuerpo de Nika destrozado como lo tiene. Sin embargo, no ha sido así. Nika ha permanecido en su cuerpo y Chucky está fuera. Ahora, debemos pensar o podríamos tener ahí una explicación y es que como solamente Chucky puede transferirse a los mismos recipientes que ha estado antes, es decir, a Good Guy y Tiffany solo poder transferirse al mismo recipiente que ha estado antes, es decir, Wedding Bell, al Nika hacer ese conjuro no funciona con ella y funciona con Chucky. Pero me da pela, porque cuando Chucky hace un conjuro con un humano, Chucky se transfiere a ese humano sin problemas, por lo que considero que Nika o cualquier persona que sepa ese conjuro puede transferirse a un muñeco que le salga la polla, es decir, si en las reglas de la saga yo ahora cojo mi muñeco Good Guy y me transfiero a ese muñeco, yo puedo hacerlo. Luego ya estaré atrapado y solo podré transferirme a otros humanos o a los Good Guys que hayan, ya está. Pero en ese momento, Nika, si hace el conjuro, ella puede transferirse al muñeco perfectamente, porque ella nunca ha hecho esa transferencia, por lo tanto es libre. Para mí es un fallo que sea Nika quien hace el conjuro y se transfiera a Chucky, porque además en ningún momento dice que se pase Chucky ni nada. Dice un conjuro muy básico, muy random, no dice ni transferencia, ni cambio, ni despierta, ni nada, que son cosas que se decían antes en otras películas y demás, y se pasa Chucky. Entonces, no sé, no tiene sentido para mí este cambio de alma tampoco. Más cosas, si es que Nadine, Nadine era un personaje maravilloso. Era un personaje en el que todos nos encariñamos y que, bueno, nos gustaba prácticamente a todos, creo yo. ¿Por qué la ridiculizas en este capítulo así? ¿Por qué la vistes como una estúpida para hacer esa escena que realmente es bonita, pero que yo no me puedo tomar en serio, por tener una capa de leches random, porque sí, y una corona estúpida como si fuera un ángel? ¿Por qué ridiculizas e insultas así a un personaje tan querido como Nadine? ¿Por qué? ¿No te bastaba con que Nadine apareciera semi-transparente con su traje con el que había muerto y punto perota y haces la escena tal cual y queda chulo y es bonito? Pero si me la visteis con un cosplay estúpido de Marvel, ¡hostia puta! No, para mí es un ridiculizar al personaje y a uno de los mejores personajes que tenemos. No lo entiendo tampoco. Es que está lleno de cagadas esto. Disparas a Glenn, vale, para pasarla al muñeco, perfecto. En el avance se ve que Tiffany consigue una muñeca Belle. Supongo que se transferirá a ella porque, claro, Jennifer Tilly, ¡ah! Está muerta. Vale, bien, Doctora Mixter. Doctora Mixter, la transferencia de alma ha tenido que ocurrir en el momento en el que están matando a la hermana Ruth, porque si no, no ha podido ser en otro momento. Eso sí, no se oye en truenos ni nada en el conjuro, como suele ocurrir cuando se hizo un conjuro. Es verdad que algunas veces no ha pasado, por ejemplo, cuando hace el conjuro con Alice en Kurs, o cuando hace la división de alma en Cult of Chucky con el de pelo corto y el otro, no hay truenos, pero es que en este capítulo sí hay truenos cuando Nika hace el conjuro de Danbala. Entonces, ¿la Doctora Mixter siempre ha tenido Chucky dentro? No. ¿Siempre ha tenido Chucky dentro? No. No, porque si no, el Chucky que hay ahora no sería el Chucky Prime. Pero el Chucky Prime es el que está ahora en la Doctora Mixter, que por cierto, me cago en todo, que justo cuando hago el vídeo de dónde está el Chucky original, el señor Don Mancini decide mover el Chucky original de cuerpo. Me cago en ti, Don Mancini, haberlo hecho a cuatro años antes, cabrón. Es que encima me da trabajo. Ahí, el caso. La Doctora Mixter debe haber recibido el alma de Chucky en algún momento en el que están matando a Ruth. ¿Pero por qué? ¿Cuándo? Ahí hay una conveniencia de guión brutal, en plan, vale, Andi ha conseguido matar a Chucky y ya se va feliz y en paz porque cree que ya ha matado al último Chucky. Pero realmente luego descubrimos al final que no, que Chucky está vivo porque si no la saga termina y que está en la Doctora Mixter. ¿Cómo se ha pasado? No lo sabemos. Es posible que el capítulo 8 nos dé una explicación porque en el avance ya se ve a un muñeco con vida y una motosierra. Por lo tanto, esto nos deja dos cosas. Una, que obviamente Chucky está vivo, el Chucky original. Y dos, la Doctora Mixter nos ha mentido diciéndonos que solo quedaba un muñeco cuando ahora de repente hay otro vivo en una chimenea. A priori puede parecer una incoherencia, pero a lo mejor tiene explicación en el capítulo 8, así que de momento no lo voy a criticar. Pero en fin, que este capítulo para mí es un capítulo sin sentido. Uno de los peores capítulos de toda la serie y no por aburrimiento o por relleno, que sí, que relleno es todo el exorcismo para mí, sino por la cantidad de decisiones absurdas y estúpidas que Don Mancini ha tomado para este capítulo para cerrar tramas y cerrar historias que había abierto, que tenían muchísimo potencial y que ha desperdiciado absolutamente todas. Los confesionarios me dan bastante igual porque tampoco aportan nada. Lo único novedoso es que el padre Bryce también es gay. ¡Qué casualidad! Porque Don Mancini parece ser que ahora todo lo quiere hacer gay también. En fin, para muchos la mejor escena ha sido la del padre Bryce preparándose para el exorcismo, quitándose la camiseta y tal. No les culpo porque la verdad es que poco rescatable hay en este capítulo. Hemos tenido la vuelta del libro de exorcismo para torpes. Algo que a algunos ha gustado porque es una referencia a Bright, Voodoo para torpes, y otro que mucha gente ha odiado porque Voodoo para torpes no le gusta porque es como que no se toma en serio la saga. Pero a estas alturas ya no os da igual, sinceramente. Si me preguntase si quiere una tercera temporada, si es como esta, no. Si Don Mancini sigue haciendo ideas así y desaprovechándolas, no. Porque lo del internado ya digo que está hiper desaprovechado y creo que simplemente ha sido una forma de Don Mancini contar su mierda infantil y a través de ahí, igual que hizo con Jake. Jake es un personaje creado por sus vivencias cuando era pequeño y demás, pues aquí lo mismo. El internado simplemente es para contar su vida, metiendo a Jake por medio, y desahogarse, criticar a la iglesia por lo que él sufrió cuando era pequeño y ya está. Es que no le encuentro otro sentido que no sea ese. Y punto. Y nada, ahora a ver qué pasa. Ya digo, para mí muchísimas cosas he desaprovechado. Lo único decente es que por fin Nika tiene en su cuerpo, pero le da una de cal y una de arena. Cuando por fin es libre, dispara a Glenn, alguien a quien parece ser que ella tenía cariño, entonces le crea otro nuevo trauma. Nika, para esto, mejor que maten al personaje, porque de verdad es que sufrir más, ¿ya para qué? Entonces, en fin, yo estoy muy decepcionado, la verdad. Mi nota para este capítulo es un 4,5, 4, 4,5, más o menos por ahí. No lo puedo aprobar porque estoy muy cabreado con las decisiones que ha tomado, con las absurdeces que hay en este capítulo, con cerrar tramas porque sí, desaprovechando una cantidad de elementos que hay que podrían haber dado muchísimo juego, desaprovechar también el tema del vudú y el idambalá de una forma brutal y que imagino que en el episodio navideño no va a salir. Lexi en este capítulo no pinta nada, Devon y Jake pintan poco, no sé, un desastre, un 4, 4,5 y tendremos que dar las gracias, supongo. Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido mi review sobre el capítulo 7 de la temporada 2 de Chucky, un capítulo que si bien no es de los aburridos, las decisiones que ha tomado Don Manchini me parecen casi todas una puta cagada, así que es mi primer capítulo suspendido en esta temporada. Veremos qué es lo que nos depara el número 8, qué miedo me da ya, confianza cero chicos. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, da like, comparte, suscríbete y da a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!